Hola y bienvenido a Ciencia Geek, recuerda suscribirte y hacer clic en la campanita para que reciba notificaciones de cuando subimos nuevos videos. Hoy venimos con la parte 2 de los videos de anatomía Pokémon, aquí te dejaré una lista de reproducción para que veas los demás capítulos y sin más que agregar, vamos a lo nuestro. Comenzaremos con Charmander. Charmander es un Pokémon de tipo fuego introducido en la primera generación y se caracteriza por la llama en su cola. La intensidad con la que ésta arde es el indicador del estado físico y emocional de este Pokémon y si la llama desaparece o se apaga, puede ser mortal. En su línea evolutiva, Charmander evoluciona a Charmeleon y después a Charizard y también es capaz de alcanzar dos etapas de Mega Evolución, conocidas como Mega Charizard X y Mega Charizard Y y además su evolución Gigantamax. Anatómicamente tiene las siguientes características. Sus características de fuego son resaltadas por su color de piel de anaranjado y su cola con la punta envuelta en llamas. Usualmente alcanza un peso de 8.5 kilogramos y una altura promedio de 0.6 metros. Entre sus características fisiológicas, primeramente podemos ver un cráneo ovalado, el cual alberca un cerebro realmente grande. Dentro del cráneo también encontramos varias placas protectores de tejido muscular para proteger al cerebro. Sus ojos con vista amplia y frontal le ayudan a tener una gran visión, además de unos colmillos afilados para poderse alimentar. Este Pokémon está cubierto por una capa de piel con propiedades para retardar el calor y esto es para evitar quemarse a él mismo. En el abdomen se encuentra la cámara cardíaca y un poco más abajo el sistema digestivo, del cual se extraen los materiales flamables de la comida. Así también podemos encontrar una reserva de isopreno, el cual es un elemento flamable. Esta viaja a través de la cola por una especie de estilter intestinal y finalmente se quema la flama que tiene en la punta de la cola. Digamos que esto es el combustible de esta flama. Es lógico pensar que si este material no se quema, se acumula en su interior y es por esto que el Pokémon muere cuando su llama no está ardiendo. Charmeleon Charmeleon es un Pokémon de tipo juego introducido en la primera generación y es un Pokémon que se caracteriza por ser muy orgulloso y que ama las batallas. Destroza a sus enemigos utilizando sus afiliadas garras y en su cadena evolutiva vemos que su evolución anterior es Charmander y además Charmeleon es la pre-evolución de Charizard. Alcanza un peso de 19 kilogramos y una altura promedio de 1.1 metros. Tiene escamas de color oscuro y la parte inferior de color crema, desde el pecho hacia abajo. Usa como característica general una cresta en su cabeza y el color de su piel es más oscuro que el de Charmander y el de Charizard y también el de su llama. Sus características físicas son Una cresta en la punta de su cabeza que demuestra su cambio hacia la madurez Un hueso superior ancho para proteger el cerebro durante los impactos Un músculo maxial desarrollado para darle una mordida muy fuerte En sus brazos se comienzan a presionar músculos preparados para el desarrollo de alas Y un número dividido en sus brazos para ayudar con esta transición La reserva de Isopreno es aún más grande Tiene patas arqueadas aptos para permitirle correr y atrapar presas en campo abierto Cuenta con poderosas garras reforzadas La cola está cubierta por arcos aórticos para asegurar un flujo sanguíneo apropiado Y el tamaño de la flama y la intensidad del fuego crecen en comparación a su etapa previa Charizard Charizard es un Pokémon de tipo fuego volador Introducido en la primera generación y que extrañamente no es de tipo dragón En su línea evolutiva vemos que es la tercera etapa de Charmander Después de Charmeleon Y es muy presuntuoso, violento, agresivo y muy orgulloso Posee unas poderosas alas y un abrazador aliento de fuego También posee un predominante cuello y una poderosa cola Terminada en una llama que arde con más fuerza si es que ha vivido duros combates Físicamente tiene las siguientes características Generalmente su peso es de 90.5 kilogramos y una altura de 1.7 metros Podemos apreciar en su cabeza una creza craneal muy dura Un oceno nasales retardantes del calor que le ayudan a expulsar fuego sin quemarse a sí mismo Un núcleo nervioso muy desarrollado en todo el cuerpo Sus alas cuentan con una garra en la parte superior Una muy firme estructura de soporte Y además las alas están compuestas por tejido muscular membranoso Esto también para la regulación de la temperatura corporal Y en la base de las alas podemos encontrar unos músculos muy fuertes que le ayudan en su vuelo Su reserva de isopropeno está totalmente extendida Sus piernas son anchas para soportar su peso Una pata tridáctila con tres garras afiladas es lo que podemos encontrar en la parte de abajo También tiene en todo su cuerpo arcos aórticos Los cuales le ayudan a distribuir muy bien la sangre en todas sus extremidades Y finalmente la flama en su cola crece en tamaño e intensidad conforme va madurando y obteniendo más experiencia Charizard se caracteriza por tener dos evoluciones megas conocidas como X y Y Charizard X En su mega evolución X Al equipar a Charizard con la piedra de Charizard Vita X Se obtiene esta forma Pasa de tipo fuego volador a tipo fuego dragón Sí, finalmente se reconoce como dragón Su cuerpo pasa a ser de colores negros y azules Y sus llamas de la cola y la boca Más abrazadoras que nunca Arden con un tono azulado Aumentan su peso y sus características de ataque Defensa, ataque especial Y su habilidad cambia a garra dura Charizard Y Mega Charizard Y es el resultado de la mega evolución de Charizard Al equiparlo con una Charizardita Y Los puntiagudos cuernos y larga cola a este Pokémon Le confieren un aspecto imponente Y sus alas se hacen más grandes que nunca Mega Charizard Y no tiene rival cuando está en juego de mostrar su destreza volando Pues puede alcanzar unas alturas increíbles Aumentan su peso y sus características de ataque Ataque especial y defensa especial Y su habilidad pasa a ser sequía pero conserva su tipo fuego volador Charizard Gigamax Las llamas del interior de su cuerpo se han vuelto más potentes Y reasoma fuego por la boca y por los cuernos Además de por la cola La intensidad de las llamas parece aumentar cuando ruge Sus llamas se han imbuido de energía Gigamax Y han formado alas en su lomo Estas alas son más calientes que el magma Y Charizard puede lanzarlas para calcinar a sus oponentes Y bien te invito a suscribirte y activar la campanita Para que recibas una notificación cuando subimos nuevos videos Las ilustraciones se tomaron del libro Pokeanatomy de Christopher Stoll Y algunos datos fueron tomados de la página Wikidex Te dejaré el link a sus páginas en la descripción Muchas gracias por tu atención Te habló la arena de Ciencia Geek Y nos vemos para la próxima ¡Suscríbete al canal!